Hola, soy Carlos Pérez, jugador del Valencia desde hace cinco años y nada, la verdad de que vivíos en los campos martes de fútbol del Valencia. Hola, soy Guillermo de la Zobra, portero juvenil de Valencia y nos encantaría que os escribirais en el campus de Valencia, como es de fútbol. Mis queridos, ¡nos esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.